¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y pues este día para mí es muy especial, que le comentaba a él y a Rafa Martínez que hace exactamente un año, el 22, mi papá falleció y estábamos en medio de un homenaje a Rodrigo en Tampico. Así que para mí es muy emotivo estar aquí en este momento, por los dos eventos, ¿no? La ciudad, ustedes, el homenaje a mi hermano y la muerte de mi padre. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, pues ven, como cada año nos va dando sorpresas estos homenajes. ¿Ves? Que no me va a tirar al lado de ustedes de izquierda una mesita donde está promocionando la obra de Rodrigo González. Bueno, de ustedes a la izquierda. Yo estoy hacia el frente. Mira, no, de ustedes a su izquierda, ¿no? ¿De aquel lado? Bien confuso y perdido. Cuando tenga la suerte de encontrarme a la muerte, yo le voy a ofrecer todo el tiempo vivido. De ese vaso y un chico como un instante, un instante de un rumbo. Si pudiera borrarme, esos recuerdos, que como mis descuervos, arrancan ya mis ojos, dejando mis desfocos. Entre historias siguientes y padres indiferentes, a la muerte de las que entretene. Si tuviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese olor de buscar el calor de tu regalito de este vaso de amor. No es de lasercades dispensos. ¿Qué pasó? No es de la canción yo creo que más sencilla del Rodrigo No es de la gasolina igual a los que si no se ayer se está de la cara y luego lo huye que tenía en elINT Because of the Manal Bueno, ya están. Vamos a echar nosotras de Rodrigo. Acerca de ti, acerca de mí, ya que está romántico. Eso sí, no. Ahí está, nos la echamos. Hay otra canción de Rodrigo que también he visto que no la interpretan mucho. La de Solares Valdíos. No está mal esa canción, me creí que cuando la toco... Me cae que sí lloro, me cae también. Sí, sí, nada más que paradito, porque si me gacho, sí, sí, me gacho, imagínate, cabrón. Esta canción de Solares Valdíos, esperemos también que me ayuden a cargar, porque yo a mí la canción como que se me empieza a salir el moco, sale la nariz, no vayan a pensar que otra cosa. Y Solares Valdíos, bueno, son de las canciones que yo espero que toquen ya los grupos. Que bueno, ya están instalados. Y bueno, esas... Y vaya por otra rara, a ver si después les damos la sorpresita. Hay otra canción también muy buena que se llama Vieja Ciudad de Hierro. Madre, canciones que de veras hacen la piel que saca así de chinito. Vamos a ver qué tal sale esta de Solares Valdíos. ¿Le puedes poner vos como de Luis Miguel? Sí, no, nada guapé. Perdón, 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 pero... A ver, necesito aquí un técnico. Bueno, así nos las aventamos. ¡Sí, no, nada guapé! ¡Necesito aquí un técnico! Ella estaba sentada en un jardín de sopor Solaba sobre la nada y con fantasmas de amor Con los dedos amarillos, con los cigarrillos y el pez de suelo Cruzadas y puentes solares, solares baldíos de amor Ella se mece en su hamaca, en verdad en el tiempo Con la mirada ya flaca, porque nunca regresó Y ser los niños que juegan a ver que latina los vasos de ron Cruzadas y mentes solares, solares baldíos de amor Es un cometa la imagen, es un mapa de vapor Por cigarros de discos de puto, el sombrero jamás regresó Ya no marañen las nubes, le recendo algún doctor Pero ella explica en lugares que van a solares Bandidos de amor Fue sacudida del nero, a policía y al dolor Pero de aquel paradero, solo el silencio encontró Los días eran sospechas de algún enemigo con el otro ardor Y las subidas solares, solares baldíos de amor Y las subidas de amor Y las subidas son sospechas de algún enemigo con las maestro Y las subidas son sospechas de algún enemigo con el otro ardor Supude el gran que sabía adivinar el color Pero de aquel paradero, solo el silencio encontró Miles de gentes perdidas, le dijo un lejano interlocutor Era su vida sola, sola, es valdíos de amor Es un cometa de la imagen, es un mapa de vapor Otro cigarros le dijo, se puso el sombrero, cama regresó Ya no hará ni en la nube, le recetó algún doctor Pero hay lugares que van a solares, valdíos de amor Solares valdíos, valdíos de amor Solares valdíos Ahí está, para que no digan que a Rodrigo no se le quiere Gracias